Si contribuyes, ¡construye! Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos. Soy su amiga Lourdes Maldonado. Usted ve y escucha La Vocería, este programa que llegó para quedarse, La Voz del Pueblo. Estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones del Foro 2, ubicado en la ciudad de Tijuana. Es el Foro 2. Hoy es 26 de enero del año 2018. Ya son pasadas de las 12 del día. Y debo decirles a ustedes que estamos transmitiendo en vivo para toda Baja California, porque este es un canal estatal. Y que también nos hacen favor de vernos y de sintonizarnos allá en Baja California Sur, donde les mandamos un cordial, afectuoso y fuerte saludo, abrazo, apapacho, besos y demás. Y de más. Así las cosas, les digo que nos ven a lo largo y a lo ancho también de la República Mexicana, en todo el mundo, donde quiera que nos encuentre, CNR TV Noticias, CNR TV Noticias. Este canal que usted ve es el canal 73 de Easy, de cable. Canal 73 somos CNR, un canal de televisión que ha estado transmitiendo en los últimos 15 años, todos los días de manera ininterrumpida. Así empezó siendo una hora y ahora, justamente ahora, en estos tiempos, después de 15 años, es un canal de televisión que une sus esfuerzos al canal de 66 de Mexicali para poder retransmitir allá. Y pronto, pronto, se ha estado retrasando de alguna manera o de otra, que nos vean las 24 horas en Mexicali, pero pues ya, ya lo vamos a hacer. Puedo regular, ese es el coco, el coco de muchos, muchos que transmiten, el coco de, de este, de muchos televisoras, ¿no? Que dicen, no, que Mexicali, es que está, es que está, tal vez, no está muy lejos y aparte es la ciudad capital y siempre representa un reto para todos. Así las cosas, les digo, las cosas siguen, pero de a gota por gota, pero de sangre, aquí en Tijuana, que están las cosas durísimas, ¿no? Bueno, le digo que ayer, ayer me llamó la atención, como a la una, una y media de la mañana, hubo un incendio, hubo un incendio en la Avenida Revolución, que me estaban diciendo que es la calle Séptima, que es donde estaba el 7-Eleven, pero allí, allí no es en la Séptima, sino que es casi esquina con, pues con el High Alay, estaba el Chiquijay. El Chiquijay, justamente, es un restaurante de mucha tradición aquí en Tijuana, que tenía mucho, mucho tiempo, mucho tiempo de existir y que por lo regular estaban vendiendo comida, comida española, las paellas y la comida española y todo, y todo, pues siempre era muy, muy, muy recordado y la verdad que muy apetecible, porque siempre era muy buena comida, pero resulta que no hace ni una semana anunciaron el cambio que iba a haber en el Chiquijay, que iba a haber cambios muy fuertes, tanto en la comida, la forma, iba a ser como un videobar, algo así, y qué casualidad que se quema anoche. Tengo entendido que así fue, que se quema anoche, pero aquí dice, pero no es el Chiquijay, aquí dice que el Hotel Express de la Avenida Revolución, que fue en la Avenida Revolución, entonces, sí, sí, estas son, anoche me mandaron unas fotografías, ahí están, y que no fue el Chiquijay, como me habían dicho anoche, sino hasta ahora que lo estoy viendo, y tenía esas fotografías yo, pero no las ubicaba, no las ubicaba, pero parece que todo lo que, todo lo antiguo de la Avenida Revolución lo están quemando o se está quemando, dicen que porque muchos locales abandonados ahí solos se meten los malandros y los malandros sienten y tienen fascinación por el incendio, por el fuego, entonces, y son ellos los que están prendiendo todo esto, fue como a la una de la mañana, dice, la madrugada del viernes 26 de enero se incendió el Hotel Express sobre la Avenida Revolución entre las calles, sí, mire, la calle Séptima y Sexta, todo lo que está cerca de la Sexta lo están quemando para hacer lo nuevo, ¿no? Mismo que arrasó con el restaurante Chiquijay, ¿qué le decía yo del Chiquijay? Y dos negocios que están cerca del hotel, a mí se me hace sospechoso porque el Chiquijay, pues, de mucha tradición, ni cómo que de repente ya se quema, cuando nunca en 50 años o más le había ocurrido nada al Chiquijay, ni siquiera goteras con la lluvia, ¿no? El fuego fue controlado después de dos horas con ayuda del equipo de bomberos de cinco diferentes estaciones, junto con 50 elementos, ponle la imagen, por favor, junto con 50 elementos entre operativo y administrativo, el cual registraron solamente daños materiales y no registraron ninguna víctima. Asimismo, el equipo de peritos empezaron con la carpeta de investigación para conocer el origen del incendio, aunque el director de bomberas, el jovenazo Carlos Gopar Uribe, que le mandamos un súper saludo a Carlos Gopar y a todos los bomberos que son súper chulos de bonitos, son muy trabajadores, la verdad exponen su vida y ya los presidentes municipales se deberían de andar de hacer de lado las jaladas que se traen, que le andan dando las plantas a sus amantes, a sus novias, a los hijos de ellos, a los recomendados, y deberían de darle las plantas que hay a los bomberos que muchos necesitan y muchos están allí de corazón, de veras, no tienen más ojos ni más vida y respiran a través de los bomberos. Y aquí, y los presidentes municipales, con sus jaladas, ¿no?, dándole las plantas que hay del sindicato de burócratas a sus cuatas, ¿no?, a las modelos. ¿Qué hizo Carlos Bustamante? A todas las modelos y a todas las adecanas les dio planta. ¡Híjole, hermano! Me voy a acercar a uno, si es que se dejan, son raspinosos para que, si regalan plantas, que regalen de verdad, ¿eh? Pero deberían de hacer a los bomberos porque de veras que trabajan mucho. Indican que hasta el momento, por lo menos Carlos Gopar, que le mandamos un saludo a su papá desde la dinastía Gopar, indicó que hasta el momento el hecho se inclina más al tema intencional, ya que en el hotel no contaba con su ministro eléctrico, que le dije, digo, desde ayer estábamos platicando con unas personas. Mira, en Muniradio está un video, quiero que lo pongas, por favor. En la nota, ahí está el video. Desde ayer estábamos sospechando porque decía, oye, pues ¿cómo que el Chiquijay se quemó? Y apenas acaban de anunciar que lo vendieron y que lo iban a convertir en un video bar. Dice, pues es que sí, dice, mira, no estamos para hacer este tipo de sospechas, pero la verdad es que sí es muy raro, ¿no? En otro hecho distinto, Gopar informó que la tarde de ayer alrededor de las cuatro de la tarde en la calle Terrazas del Valle también se presentó otro incendio donde dos casas sufrieron de daños totales y otros parciales y no se reportó ningún lesionado. Pero así, así están las cosas en la Avenida Revolución. Eso fue lo que ocurrió anoche y se quemó un Chiquijay. Entonces, el hotel seguramente pues estaba abandonado, no tenía luz, qué clase de servicios. Pero le digo, no es que fuera, no creo yo, del Chiquijay sospecho, yo sin lo particular, ¿no? Pero del hotel ese, pues dejan abandonados grandes edificios, los barranos ahí se meten y les vale. Dentro que andan encementados y que andan con cristal y que andan con una droga que se llama zombie, que los deja así como zombies, ¿no? Así listos para ser contratados ahí en Popotla. Ellos queman y provocan este tipo de incendios. Pero, ¿y qué hacen? Pues esconden donde pueden y es lo que ocurre, ese tipo de incendios, ¿no? Son las 12.16, vamos a una pausa, regresamos ya. Con nuestros precios, todos ganan. Pierna de puerco con hueso, 39.90 el kilo, qué barato. Frijol pinto, 16.90, qué barato. Paleta de res, rancho del tío, 99.90 el kilo, qué barato. ¡Qué barato! ¡Vieja, tengo hambre! Dame algo de comer con unas tortillas calientitas. ¡Qué bueno que llegaste, vieja, ahorita te sirvo algo de comer! Aquí tienes las tortillas calientitas como te gustan, mi amor. ¡Vieja, esas tortillas están muy malas! ¿Dónde las compraste, pues? O sea, ¿un señor qué iba pasando? Ahí está, vieja, para las tortillas, las de Tortillería El Diamante, número 2. Está ubicada en el Boulevard Benito Juárez, número 901, donde además de tortillas, le ofrecemos masa platamales y tortillas de harina, sirviéndole desde 1967. Para su mayor comodidad, contamos con servicio a domicilio. Sólo márcanos al 613-0981. Tortillería El Diamante, número 2, lo espera. Ahora sí, mi viejo comerá las mejores tortillas, las del Diamante, número 2. También contamos con tortilla para boñuelos preparada. Masa preparada para tamales de piña y fresa. Masa preparada con sal y masa normal. Lo ordena y se le prepara al momento. Tortillería El Diamante, número 2, lo espera. Estamos de regreso con más información aquí en La Vocería, La Voz del Pueblo, transmitiendo en vivo para usted. Oiga, qué onda, ¿no? Está calientísimo en el día. Vea, estoy así como que sudando. Y en la noche está a 8 grados centígrados. Cuídese, cuídese, por favor. Yo ya me cuidé y me descuidé y me volví a cuidar. Y ahorita ando bajo cuidado intensivo. Ando bajo cuidado intensivo porque está terrible esto del frío, calor, frío, calor. Con su permiso, un traguito de mi café. Bueno, me voy directamente. Fíjense que, a ver, una nota que está en Uniradio, que es muy interesante, resulta que hubo una balacera, una balacera en Laredo. Creo que en Laredo, déjenme ver la nota bien. Sí, en Nuevo Laredo hubo una balacera. Y curiosamente, en ese momento de la balacera andaba un dron. Un dron son esos helicópteritos, esos cámaras de video que traen como un helicóptero chiquito y que los manejan a control remoto y andan así, ¿no?, volando, a donde usted los mande para ver un desfile, para lo que sea, para hacer esas tomas aéreas bonitas que se hacen, los videos que se hacen bonitos, ¿no? Entonces, andaba un dron. Entonces, resulta que en ese momento en que andaba el dron cerca de la línea internacional, allí en Nuevo Laredo, empezó una balacera. Y el dron captó el momento de la situación de alto riesgo en que se encontraban las personas que andaban por allí. Mire usted, así fue como lo captó el dron. Dice, es un dron que captó el momento de la situación de riesgo que se registró en la tarde, yo creo que de ayer en Nuevo Laredo, cerca de un evento donde estaba el alcalde Enrique Rivas Cuellas. Entonces, empieza una balacera y mire usted, todos al suelo, pecho, tierra. Y el dron fue lo que captó. O sea, yo cuando vi la imagen antes de leer, le dije, ay, Dios santo, pues cuántos muertitos, ¿no? Seguramente que llegaron ahí, así y arrasaron bien rápido, ¿no? Dice, uy, no, pero resulta que fue un dron. Dice, más abajo hay video, mijo, para que lo pongas mientras hablo, ¿eh? Mientras hablo, dice, en las imágenes, mire, ahí está, ¿no? Se puede observar cómo los elementos de seguridad protegen al alcalde. Mire, mire, empieza la balacera y los de seguridad lo tiran al suelo. Ven nada más, ven nada más. Y todos se tiran al suelo y tiran al suelo al alcalde. Protegen al alcalde hasta llevarlo a su camioneta. Lo van jalando, lo van jalando y se lo llevan. Mientras que los asistentes se quedaron tirados en el suelo, en algunos de ellos gritando de miedo. Posteriormente se informó que todo se trató de una persecución por parte de la Marina, que iban correteando a una unidad sospechosa. Lo volvemos a poner, ¿verdad? Lo volvemos a poner porque está muy interesante. Para que vea usted, estaba en un evento, un evento, el alcalde de Nuevo Laredo. Y de repente, pues, los de la Marina, ta, 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 iban balaseando y correteando un vehículo. Y mire usted, ahí está el alcalde. Quiero pensar que es el que está, pues, que será todo de negro. Y empieza la balacera. Y todos al suelo, corren, los guardaespaldas se van, está el alcalde. Y ahí lo van jalando, mire, mire, ahí lo van jalando a su derecha. A su derecha están sobre él. Ahí van todos, 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 son como ocho. Sobre de él para cubrirlo de la balacera. Porque no sabían en ese momento si era en contra del alcalde, un atentado o qué. Entonces, ahí están. Y ya cuando oyen que ya no hay disparos, que se alejaron. Entonces, ya todos los que están tirados en bolita del lado derecho de su pantalla son los que están protegiendo al alcalde. Así. Hasta que se lo llevan. Se lo van llevando poco a poco. Se acerca la camioneta, ¿verdad? O ellos se lo llevan. Ya cuando ven, que no hay, mire, ahí están todos arriba. Qué cosa más espantosa. Qué cosa más fea. Todos tirados. Todos. Hombre, mujer o quimera. Y allá los que llegan parados, pues son, ya son, este, policías, ¿verdad? Y ahí se lo llevaron ya. Ahí van, ya se lo llevan al alcalde, yo creo, ¿no? Y el otro se van arrastrando y todos tirados en bolita. Y ya, mira, ahí va la camioneta, en donde ya trepan al alcalde y pues ya se lo llevan. Imagínense ustedes, o sea, pónganse en el papel del guardaespaldas. Yo creo que es ese que trae chaleco, ¿verdad? Que trae camisa blanca. Y tata, ahí empieza la balacera, tata, tata, suelo. Suelo. Mira nada más. Esas imágenes son verdaderamente impresionantes. Y las tomó este dron, este helicópterito que trae cámaras de televisión. Déjala correr, ¿eh? Para que la gente vea ya cómo están en Nuevo Laredo. Y, este, cómo se ve que una cámara, pues, dirigida, ¿verdad? Con un control remoto tomó el momento en de la balacera. Que iban persiguiendo los de la marina un vehículo sospechoso y a balazos. Y todos en el evento tirados en el suelo. Todos, hasta el alcalde. Y entonces algunos se quieren mover, pero son más bien los guaruras. Miren los que todos están en bolita. Yo me río de nervios, se lo juro. Es que es terrible. Cuando usted escucha balazos, se lo digo yo por experiencia, usted no sabe ni de dónde, ni a dónde vienen, ni de dónde vienen, ni para dónde van. Mira, ahí se lo llevan, ahí se lo llevan, se lo están llevando, lo levantaron. Y ahí va el otro guarura de rodillas. Y miren, todos tirados. Y acá voltearon el dron. Y ya lo echaron a la camioneta blanca y todos tirados. Y los soldados o los policías ahí vigilando a ver quién es el que tiró de balazos. Porque cuando hay balacera, usted no sabe ni de dónde vienen los balazos, ni para dónde se van. Simplemente es una balacera y usted dice en la torre, ni madre, suelo, suelo. Después viriguas. Y por experiencia, yo se lo digo a usted, usted tírese al suelo. Y tápese boca abajo, tápese la cabeza y mire para el suelo. Ni se le ocurre tirar su al suelo y levantar la cabeza como gallinazo para tratar de averiguar qué pasó con la balacera. Porque una vez se le toca un balazo entre ceja y oreja por andar de mirón. Y lo mejor es que ni siquiera levante usted la cabeza. Ni siquiera. Lo que me llama la atención es que del otro lado, esa es la muralla de metal como la de aquí de Tijuana, del otro lado no hay ninguna migra. Es que no fue algo planeado, fue simplemente una balacera, una persecución de la Marina en contra de, pues, de unos tipos que no nos dice la nota si los agarraron o no. Pero ahí se ve, miren, ahí lo llevan. Y todos tirados, pues, sin saber. Y es lo mejor. Aunque ya los balazos ya se habían alejado, ¿no? Pero, pues, mientras esté el alcalde allí, mientras estuvo el alcalde ahí, nadie podía saber si el atentado era en contra del alcalde o en contra de quién. Pero así las cosas son unas imágenes que seguramente le dieron la vuelta al mundo desde ayer, de verdad, impresionantes, porque son raras. Y fue un momento inédito, fue un momento raro, donde había un testigo, un dron a control remoto. Y así las cosas, ¿no? ¿Cómo la ven? Muy fuertes imágenes, de verdad, son impresionantes. Son impresionantes, ¿no? Porque, ¿cómo se ve? O sea, yo creo que hubo gente que reaccionó tarde, ¿no? A aventarse al suelo. Pero esto no es ni de pensarse, ni de pensarse ni lo piense. Porque cuando uno está en una balacera en vivo, que nos tocan los balazos, tú no sabes quién, ni de dónde vienen, ni a dónde van los balazos, ni de dónde salen los balazos, porque no se ven. Si las balas no se ven, se sienten. Ya cuando las sientes o te mueres o te hieren. Pero la verdad es que es muy fuerte y es muy terrible. Es muy terrible una situación como la que se vivió. En esos momentos, en esa ceremonia, cuando estaba el presidente municipal de Nuevo Laredo, y había este, pues este, esta camarita de televisión tomando por accidente la escena. Muy dura, muy dura. Vámonos a ver la información para decirle que se prevén lluvias dispersas en Baja California, pero sí, lo que sí se prevé es que bastante frío. Porque ya ve usted, ayer hubo algunas lluvias, en la tarde, algunas lluvias dispersas, había unas nubes muy negras, pero unos cúmulos, nubes de cúmulos muy grandes, pero no había exactamente lluvia. Había mucho viento, entonces el viento se estaba alejando las nubes. Pero sí le digo que es lo que se prevé, porque el Servicio Meteorológico Nacional informa que para las próximas horas, también semanas, se prevén lluvias dispersas, vientos fuertes con rachas superiores a 50 kilómetros por hora, tolvaneras, debido a la entrada del Frente Frío número 25 al noroeste del país. Y pues fíjese que estamos en el noroeste. Ni más ni menos. También para ahora se estiman temperaturas a menos 5 grados, 5 grados cero, ¿eh? Así que hay que estar con mucho cuidado, porque está muy frío en la noche. Le digo que el otro día estuvo a 8 grados centígrados y estuvo terrible, bastante fuerte. Las 12 del día, con 29 minutos. Tenemos un video bonito para irnos al corte. ¿Cuál video me vas a dar producción? ¿Producción? ¿Qué video vamos a poner? Ahí viene corriendo producción. Se me olvidó otra vez con Marco Antonio Solís. ¿Y Juanga? ¿Qué crees? Se me olvidó otra vez con Marco Antonio Solís, con el Buki y Juanga. ¡Ay, qué chulada! Y después de eso, al corte. El Chico De mí te has olvidado Y mientras tanto yo Te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día Que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy El lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Pidiendo demasiado Se me olvidaba Se me olvidaba Se me olvidaba Se me olvidaba Que solo yo Te quise No me he olvidaba No me ha olvidaba Baños a vapor San José Es el lugar ideal para el cuidado personal Contamos con baño tipo sauna, turco, ruso Sala general con piscina solo para caballeros Y masaje corporal de relajación, ambos sexos Venir relájate, liberar dolores musculares Colusión cardiovascular, activación de la circulación sanguínea Alivio en el padecimiento de la artritis Eliminas toxinas e impurezas Reduces problemas de acné y sobrepeso Estamos ubicados en la avenida Negrete Número 1637 entre octava y novena Zona centro en la ciudad de Tijuana En playas de Rosarito, estamos cumpliendo contigo Al pagar tu predial, tú recibes más y mejores servicios en tu colonia Gracias a tus contribuciones, se adquirió maquinaria nueva Para el mantenimiento de vialidades Contamos con calles limpias, iluminación, áreas verdes y bacheo Y al pagar en enero, obtienes un 10% de descuento Si contribuyes, construyes Necesito ayuda doctor Últimamente la gente me ve y no me reconoce ¿Desde cuándo estás así? Hace una semana, me desveía una película en mi tablet Mira Lo que tienes es un cuadro agudo de pixeleo La buena noticia es que hay un tratamiento 100% efectivo para este padecimiento Contratar internet de 20 megas de Easy Con nuestros precios, todos ganan Chileta natural de Puerto, 39.90, qué barato ¡Ah! Cloro Craster Clean, 16.90, qué barato Azúcar del Rancho del Tío, 17.90, qué barato ¡Qué barato! Playas de Rosarito, estamos cumpliendo contigo Al pagar tu predial, tú recibes más y mejores servicios en tu colonia Gracias a tus contribuciones, la Dirección de Seguridad Pública hoy tiene 20 nuevas patrullas Calles limpias, iluminación, áreas verdes y bacheo Y al pagar en enero, obtienes un 10% de descuento Si contribuyes, construyes Siento que algo me falta, de plano no me siento al 100 ¿Y desde cuándo te sientes así? Ayer, estaba subiendo unas fotos y se quedaron a la mitad Lo que tienes es un trastorno clásico de carga incompleta de archivos El único experto en esta situación es Easy Llámalos ahora y contrata internet de 20 megas para que tu vida esté completa Oye Omar, ponme las mañanitas por favor ¿Ya las tienes por ahí? Si te oigo, ¿eh? ¿Eh? ¿Ya tienes las mañanitas? Porque dos cosas, mañana es el cumpleaños del ingeniero Jorge Han Mañana Y hoy es el cumpleaños de nuestro productor, que es Omar Becerril Que ya está cumpliendo años este día Lo felicitamos, le digo, ponte las mañanitas Aunque sea para que se las autoponga ¿No Omar? Sí Que se las autoponga Pero muchas felicidades, Omar Becerril Que está ahorita, este, pues aquí en producción Está haciendo, poniendo todos los videos Entradas, salidas a comerciales y todo eso Pues muy padre Y también al ingeniero Jorge Han Que mañana es su cumpleaños Y desde ahora ya anda celebrando No, hombre, es que el ingeniero Han es como de rancho, ¿no? Se pasa un mes celebrando Porque celebra aquí, celebra una semana antes Dos semanas después Y luego se va allá al Estado de México Con su mamá Porque su mamá, pues ya está grande Y no puede, ya es mucho viajar hasta acá Este, con su mamá Y allá este celebra también La gente de la ranchera Va y le lleva comida Va y le lleva comida Porque ocurrió, me acuerdo que cuando falleció Me contaron la anécdota, ¿no? El ingeniero, digo, el profesor Carlos Jan González Cuando él falleció La gente Cada año Llegaba al rancho Del profesor Con comida Con cazuelas de comida Cada año Y así ha sido Y así ha sido cada año La gente solita Empezó a llegar Con cazuelas de comida A estar ahí el día Un aniversario más De la muerte del profesor Carlos Jan González Cada año Cada año Después de su muerte La gente sigue llegando Y llega a sus Con su comida A recordar Al profesor Porque a todos les dio Y a mejor el pueblo Y a todos les ayudó Ya sé Que todo mundo Tiene sus asegúnes Y cada quien Tiene sus Pues su manera de pensar Yo nada más le digo Lo que ocurrió Ya usted saca sus conclusiones, ¿no? Bueno, le digo Que los bomberos Están investigando ya Las posibles causas Del incendio Del Chiquijay Y del hotelito este Que está arriba del Chiquijay Allí en la Avenida Revolución Y luego dice Que, o sea Dañó el hotel de arriba Y dañó al Chiquijay Que estaba vacío El local vacío Le digo que Lo habían vendido ya Y lo iban a transformar Es lo que nos levanta La sospecha Y luego dice Que hoy Ya se colocó Pues una cinta amarilla Para evitar Para impedir Pues el paso De los peatones Por la banqueta Porque se les puede caer Un pedazo de pared Dice que anoche Pues fue que se Que se reportó El incendio Y también se dice Que fue el hotel express Mientras que el Chiquijay Tuvo afectaciones En el interior Aunque la fachada Quedó casi intacta También se reportaron Daños totales En un taller Y daños parciales En un local De curiosidades Y en la antigua sede Del bar Rubquis Rubquis No es cierto Se llama Rubix 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 No hubo personas lesionadas Cabe señalar que Chiquijay Fue uno de los locales Culinarios Más emblemáticos De la ciudad Fue inaugurado En 1944 Por su primer Propietario Cándido Arriola Siendo sus últimos dueños A partir del 2008 Fernando Ibai 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 Barriaga Ibai Barriaga Y José María Jairo El nombre Proviene del idioma Vasco Chiqui Quiere decir Chico Ibai Fiesta O sea Fiesta Chica El Chiquijay En la época de oro De la pelota vasca Acuérdese que había Pues por el frontón Hayalai Había Hayalai ¿No? En cada temporada Participaran 28 jugadores Españoles Después de los juegos Eran invitados Al restaurante Con barra libre Por las mesas De Chiquijay Desfilaron personajes Famosos como los actores Errol Flynn Abba Garner Rita Highberg Y el escritor Ernest Hemingway Entre otros ¿No? El incendio Fue enorme Hay un Ahí fíjate que Está en En AFN Y hay un video Este Omarcito Becerril Feliz cumpleaños Sí ven Becerril ¿Verdad? Porque puse Seberril Escribí al revés Seberril Becerril Hay un video Para que lo pongas ahí Dice que un gigantesco incendio Se declaró a los pocos minutos De este viernes En pleno centro de la ciudad Y todavía se mantenía Hasta más allá De la una y media de la mañana Yo me enteré a la una de la mañana El enorme siniestro Inició un hotel vacío De la parte alta De lo que fue el Chiquijay En la avenida Revolución Donde los bomberos Batallaron para apagar Estas llamas Y evitar que se extendiera Hacia otros establecimientos De la zona Aunque devoraron también Un par de tiendas De curiosidades del lugar Al parecer No hubo personas Ya que a la hora En que empezó Este incendio No había gente En la zona Se desconoce Hasta el momento Que fue lo que provocó Pues este Esta gran fogata ¿Ya lo encontraste? Busca a FENE Y busca Investiga En causas del incendio Y ahí está De picas ahí Ahí está En la parte de abajo Pero fue enorme Enorme Se podía ver Después de los cerros Fue muy grande Con el incendio Y la verdad Es que fue muy impresionante Lo que sí me queda claro A mí Es que los bomberos Son requetebuenos Aquí son muy buenos También unos elementos Que son buenísimos Son la policía municipal Cuando quieren Porque si no Se ponen Pero si de lo peor De lo peor Anoche Varios muertos Y una mujer herida Es lo que dicen Vamos a ver A los varios muertos Y una mujer herida Mire ahí está usted viendo Pues las imágenes De Del incendio Del Hotel Express Y del Chiquijay Que de veras Fue emblemático Y como que se quemó O sea Y está grande Pues el hotel Y le digo Yo para mí Si no tenía luz Nada Para mí Que fueron los malandros Que pues A falta de un lugar Donde guarecerse Porque gracias Al mismo gobierno Y a sus compadragos Como el doctor Bustamante No se pudo hacer Una castañera O un manicomio O un lugar Psiquiátrico Un hospital Psiquiátrico Grande Donde se puede meter A toda esa bola De locos Para que Para que se Aireen Y se Y se traten Esa adicción Que tienen Entonces bueno Pues se quedan Donde sea Y más ahorita Que está haciendo frío Se les hace fácil Fácil Abrir fuego ¿No? Se les hace Pero fácil Requete contra fácil ¿No? Y ahí están Las consecuencias Están ocasionando Incendios Luego nos No se Nos este Causan problemas Porque queman las tuberías Las de Las de PBC Las de plástico Y así las cosas ¿No? Confirma Y se salud El primer caso De riqueza En el 2018 Dicen Asesinan a tres mujeres En 13 horas A procesos Los tres implicados En el secuestro De la mujer Y que uno de ellos Era novio De ella Uno de los implicados Era el novio De ella Y pues al bote Porque ella fue Lo primero Cuando la rescataron Lo primero que dijo Fue Este que era mi novio Porque ya lo terminé En este momento Este tiene que ver Con 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 mi secuestro Y Y se salud Confirma Primer caso De riqueza Y eso que estamos En invierno Por favor Fumigue su casa De vez en cuando Y conozco un chorro De gente Que nunca se les ocurre Comprar Un casa y jardín O un vaigón O lo que sea Un antifuchi Nunca se les ocurre Comprar uno Para echarle a su casa Aunque no tengan nada Y sabe que A las casas Aquí en Tijuana Que es tan polvoso Tan pulgoso Tan arañiento Y tan lleno de garrapatitas Como las que usted Esas de la riqueza Sabe que Hay que echar Constantemente Estar echando Fumigando su casa Con ese Si tiene animalitos Pues casi jardín Y son muy efectivos Y atrás de la ropa Entre los zapatos Atrás de los muebles Abajo de la cama En el techo Hay que sellar Las puertas alrededor Las ventanas Para que no se metan Los animalillos Que hay Porque hay muchos Animalillos Entonces Yo conozco Montones de gente Que ni siquiera Quitan las ternalinas Del techo Digo ¿Cómo pueden estar así? Si uno Fumigando Le salen por ahí Sorpresas No hombre No En mi casa Lo que hay mucho A las arañillas Pero pues allá ando Allá ando En mi casa Jamás estoy Si no tengo Un antifuchi Pues para prevenir Todo esto Terrible Terrible Los locales Afectados De la revolución Piden la destitución Del secretario De seguridad pública Ya mejor renuncia Y vete mano Yo no sé Por qué los empresarios Le dicen algo Al presidente municipal Que no acepte La renuncia Del secretario De seguridad ¿Sabe qué? Por compasión Déjenlo ir Ya demostró Su ineptitud Ya está Con las ojeras Hasta acá Se le caen Así como buches Ya Que lo dejen ir Así las cosas Así las cosas Están en Tijuana Cuando son las 12 del día Con 45 Me voy sin video A un corte A un corte A un corte comercial Regreso ya Tienes problemas Con tu vista Evita la ceguera Con una revisión Oportuna De tus ojos En Vision Center Todo el mes De enero y febrero La consulta Es completamente gratis Contamos con tecnología De punta Y personal Altamente calificado Marca los teléfonos Que aparecen en pantalla Estamos ubicados A un costado Del palacio municipal En Vision Center Nos preocupamos Por tus ojos En Playas de Rosarito Estamos cumpliendo contigo Al pagar tu predial Tú recibes más Y mejores servicios En tu colonia Gracias a tus contribuciones Recolectamos más de 3 mil toneladas De basura De la vía pública Y 692 toneladas De basura De nuestras playas Y al pagar en enero Obtienes un 10% De descuento Si contribuyes Construyes Ay doctora Estoy muy preocupada Por mi hijo Está muy pálido Es que su hijo Vive en el pasado ¿Cuántos canales De televisión tiene? Pues unos 50 Más o menos Eso es Su hijo sufre De aburrimiento crónico Por falta de buena programación Te lo dije Y la única cura posible Es contratar Easy TV Para disfrutar De miles de series Y películas Con nuestros precios Todos ganan Cristinazo de Puerto 19.90 Qué barato Ah Chile Pasilla 15.90 Qué barato Camarón Mediano 159.90 Qué barato Ah Qué barato Últimamente cuando hablo Me entrecorto Y loco ya nadie sabe Lo que dije ¿Cómo le pasó esto? Estaba en una videoconferencia Y de pronto Se congeló la imagen Definitivamente No es un virus ¿Ah no? Usted sufre del síndrome De intermitencia Constante de internet Y tiene cura Afortunadamente Existe Easy con 20 megas Es la mejor solución Para estos casos Contrátalo ya Y la recuperación Es muy rápida Baños a vapor San José Es el lugar ideal Para el cuidado personal Contamos con baño Tipo sauna Turco Ruso Sala general Con piscina Solo para caballeros Y masaje corporal De relajación Ambos sexos Venir relájate Liberas dolores musculares Crución cardiovascular Activación de la circulación sanguínea Alivio en el padecimiento De la artritis Políminas toxinas E impurezas Reduces problemas de acné Y sobrepeso Estamos ubicados En la avenida Negrete Número 1637 Entre octava y novena Zona centro En la ciudad de Tijuana ¿Tienes problemas con tu vista? Evita la ceguera Con una revisión oportuna De tus ojos En Vision Center Todo el mes de enero y febrero La consulta es completamente gratis Contamos con tecnología de punta Y personal altamente calificado Marca los teléfonos Que aparecen en pantalla Estamos ubicados A un costado Del palacio municipal En Vision Center Nos preocupamos Por tus ojos En playas de Rosarito Estamos cumpliendo contigo Al pagar tu predial Tu recibes más Y mejores servicios En tu colonia Gracias a tus contribuciones Se adquirió maquinaria nueva Para el mantenimiento De vialidades Contamos con calles limpias Iluminación Áreas verdes Y bacheo Y al pagar en enero Obtienes un 10% de descuento Si contribuyes Construyes Con nuestros precios Todos ganan Pierna de puerco con hueso 39.90 el kilo Que barato Frijol pinko 16.90 Que barato Paleta de red Rancho del tío 99.90 kilos Que barato Que barato Las mañanitas Con quien cree en las mañanitas Con quien cree Omar Omar Becerril Feliz cumpleaños Con Pedro Infante En las mañanitas Ingeniero Jorge Han Feliz cumpleaños A ver En la fresca y perfumada mañanita de tu santo Recibe mi bien amada la dulzura de mi canto Encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores Que mi corazón te deja Chinita de mis amores Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David A las muchachas bonitas Se las cantamos aquí Si el sereno de la esquina Me quisiera hacer favor De apagar su linternita Mientras que pasa mi amor Despierta mi bien despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se recibió Ahora sí señor sereno Le agradezco su favor Encienda su linternita La luna ya se recibió La luna ya se recibió La luna ya se recibió Despierta mi bien despierta Despierta mi bien despierta Despierta mi bien despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan Ya los pajarillos cantan La luna ya se recibió Las fotografías de él Que nos acabamos de tomar Porque mientras usted no nos ve Hacemos de todo un desgarriate Entonces ahorita me pones tus fotos Omar Y las fotos que te veía el ingeniero también Mientras las pones Le digo a la gente Que ahí abrieron un nuevo tramo De la autopista 15 Sur Hacia México Según la información que nos llega Los gobiernos de Estados Unidos Y de México Enunciaron la apertura Este 25 de enero De un nuevo tramo De la autopista interestatal 5 Sur Que es 1-5 En dirección a México En la garlita terrestre De San Isidro El nuevo tramo temporal Tiene una curva menos pronunciada Hacia la garlita De inspección mexicana Del Chaparral En Tijuana Adicionalmente Esta etapa del proyecto Dará paso A la expansión Y configuración Y reconfiguración Permanente De la autopista 1-5 Sur Con 10 carriles vehiculares En dirección Hacia el sur Así como La construcción De 15 casetas De inspección vehicular En dirección Hacia el norte Sobre 8 carriles Estas instalaciones Una vez terminadas Completamente Complementarán La garlita De inspección Del Chaparral Que concluyó El gobierno de México En el 2012 13, 14, 15, 16, 17, 18 Hace 6 años Y los chinches gringos Hasta ahorita Que se les da Tu refregada gana Hasta ahorita Andan viendo Cómo terminar Que se pudran Me caen regordos De veras Ese trabajo Realza La cercana colaboración Toma, toma, toma A ver, a ver Pola, pola Ahí está el apapachado Mire, en lo que usted Estaba viendo Las mañanitas Ahí nos estábamos Dando un abrazote Con el Omar Y luego hay otra foto ¿No Omar? Para que usted la vea Mire, felicidades Es el Omar Becerril Que está bien alto Es que yo no me paré Estaba yo sentada Y la flojonaza Y yo le di su abrazote De cumpleaños al Omar Y allá al fondo Lo que usted ve Así como caseta de cristal Al fondo Es donde está él Hasta allá está él En producción Y aquí ya le estoy dando Su abrazo Su abrazote de cumpleaños Para que nos vea Y ahorita vamos a poner también Gracias, gracias Omar Becerril Muchas felicidades Ahí está El ingeniero Han Ay, ay, ay No pudiste encontrar Una con menos pelos tú Ahí está Esa Por lo menos Se ve más Felicidades Ingeniero Jorge Han Ya sé Que usted no ve feo Y eso ¿Qué tiene? Le digo una cosa Cuando se es amigo De una persona Usted lo acepta Como es Y ahí está Con el gurú Del PRI El Peña Nieto Que no da una Pero el ingeniero Jorge Han Pues es su cumpleaños Es uno de los solteros Aunque ya está grande él Es uno de los solteros Más buscados Pero más Y más deseados De todo el noroeste Porque el señor Pues es archimillonario Y está solterito Está solterito ¿Eh? Y cumpleaños Mañana El 27 de De enero Él cumplía Como que el 27 de enero Y como el 7 O por ahí de febrero Cumplía María Elba En paz descanse Su difunta La fina de esposa Felicidades ingeniero Y bueno pues ya Con esa nos despedimos Le deseamos que tenga usted Un excelente fin de semana Y ahí están los cumpleaños De nosotros Para ustedes Le deseamos que tenga Un buen fin de semana Cuídese mucho No 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 se vaya A tirar a la milonga Ni tampoco se vaya A confiar Con este climitito Ahí muere Saludos Anita Santiago Anita Molina Desde acá les mandamos Saludos Saludos a Felipe Ruiz Panduro Que bueno que estés bien Lo vi ayer Y me dio mucho gusto Verlo Muy bien Porque me preocupo Si no veo a mis amigos Me preocupo A mi mamá Querida mamá Margarita López Zárate Te mando saludos A todos mis amigos De ahí De la estancia Los años de oro Están los abuelitos Que están mi mamá También les mandamos saludos Mamá Muchas flemas Me preocupa Y a toda la gente Que nos ve Muchas gracias Por su atención Javier Batis Salúdame a tu sobrina A la Gaby Colina Que está bien loca Un paseo En helicóptero Anda Haciendo la Gaby La Gaby Colina Batis Anda haciendo un paseo En helicóptero A ver quién quiere ir Para el día de los enamorados Para que se la pase diferente La idea es salir En el helicóptero Desde temprano Pasear por toda Tijuana Y regresar hasta la tarde Si yo Digo yo no voy A mí me da mello Gaby por favor No seas tan audaz Pero bueno Cada quien su gusto Si ya quiere organizar Un tour La Gaby Colina Batis Quiere organizar un tour En helicóptero Pues que lo organice Y en burro Burro cebra del arrebo Pues que lo organice Y Batis ¿Cuándo vienes a mi programa Batis? Ahora que se me cumpleaños Te voy a invitar Para que toques En mi cumpleaños Batis Que hace mucho Que no me festejo uno Y tengo ganas Así es de que Ya lo saben Y a toda la gente Le mando un saludo De veras muy cordial Soy Lourdes Maldonado Soy la voz del pueblo Porque usted Así me denomina Gracias Buenas tardes Muy buen provecho Mario Rivera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!